hola hola chicas buenos días y bienvenidas un día más aquí al canal y al blog si eres nuevo por acá pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanal quiero darle las gracias chicas a todas y por eso estoy haciendo el vídeo del día de hoy blog no sé realmente qué va a pasar y si algo se lo voy a estar pegando entre días discúlpenme que me acabo de levantar y tengo unas ojeras horribles pero en el en el primer blog que subí después de hace mucho tiempo que fue en el que salí de compras para el hogar y les compartí unas cositas de la escuela que les estoy sorteando a las chicas me pasé 24 horas casi un día ustedes viendo el vídeo casi 2000 views tenía el vídeo y no tenía ningún dislike yo dije a las chicas les gustan los blogs muchas gracias chicas de verdad yo a veces pienso que la simpleza de mi vida y de las cosas que hago ustedes no puede que las entretenga porque en realidad este canal es para entretenerla para inspirarlas para que se desconecten un poquito de su día a día y se conecten aquí conmigo y salgan de la rutina y a la verdad que estoy muy contenta y muy feliz por todo su apoyo por todo su amor por todo su cariño por todas las chicas nuevas que tengo en el canal y también las que me han acompañado desde el día uno en mi canal está abierto hace muy poco para todas esas chicas nuevas yo soy sólo llevo dos añitos acá en youtube y de verdad he recibido mucho cariño de ustedes y se lo agradezco de corazón hoy pienso salir hoy pienso salir dios mediante y les voy a grabar ahora me voy a poner a hacer el desayuno estaba sentadita aquí porque me desperté y le tiró una foto así para instagram si no me sigues por allá pues sígueme por allá que yo también posteo fotos y entonces voy a preparar el desayuno miren a antoni estoy grabando dile hola chicas no que tú quieres foto ay no papá no no tiene foto y va y chicas estilo y vaya a la chica no no foto ay vamos a tirar una foto dale 1 2 3 ya y va y chicas no va a decirle vaya a las chicas se van a poner triste no quiere chicas ahí dice que tiene una idea últimamente todos son ideas bueno chicas bye voy a atender a antoni a mi abuelita bueno chicas lo primero que a mí me gusta hacer cuando me levanto extender la cama y recoger el cuarto creo que ese es el mejor inicio para comenzar la mañana así que después que termine de hablar con ustedes vine corriendo a hacerlo porque es una de las primeras cosas que hago siempre esos son unas bolsitas que he recibido de algunas compañías con algunos productos que después les voy a compartir eso fue un DIY que hice en que lo puse ahí en mi escritorio miren qué bonito está para la primavera que ya más adelante se los voy a estar compartiendo con detalles en un vídeo pero ahora lo tengo ya ahí y así quedaría mi cuartico limpio y organizado para comenzar el día hola chicas y entonces ya después que termine de hacerlo todo voy a salir aquí con mi mamá y antoni voy al banco y quiero ver si llego un momentico al bilo a ver si compro unas cositas que me faltan de decoración para el cuarto el día está hoy hoy si el día está chicas de lo más bonito así que me van a acompañar de momentico a los mandados que voy a hacer y les muestro las cositas del bilo por arriba que siempre que voy con mami al banco llego ahí a mirar y antoni le encanta antoni anda hoy de lo más bonito le puse el abriguito porque hay fresco pero no hay mucho mucho frío y con sus dos amigos paco que es este y esto cómo se llama antoni sofi llegamos aquí al bilo mamá y miren a antoni con su abuela wow bebé y mamá ay mira qué bonito ay cuánto vale esto esto si lo va a comprar chicas miren que bonito están ay mira las arbolitos cuánto vale 4 pesos vamos a ver aquí mira los arbolitos esos están bellos 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 eso es tan bonito miren qué bonito 14 pesos voy a comprarme esta y esas de ellas están lindas mira esa me gusta para mi decoración miren chicas qué bonito déjame enseñarles el precio de esta 8 dólares y esta 18 esta está un poquito cara vamos a ver vamos a ver aquellas 14 vamos a ver esta que pero no se me gustan 14 miren esto qué bonita para la cocina mía que pega viste las arritas mami miren déjeme coger esta que tienen esta cosita miren lo que cogió antoni miren aquí hay conejitos vamos para allá para los cojines papi vamos aquí es donde yo compré los cojines compré los cojinesitos fluffy déjame ver si hay blanco porque hay grises no veo de ese modelo en blanco yo creo que no hay chicas aquí también me miren qué bonito están para organizar lo que son las cosas en la cocina me encantan los comos déjame ver porque antoni ya se quiere ir chicas miren esos qué buenos están miren chicas por 4 dólares qué bonito está el llaverito este para la cartera nueva que tengo me gustó que el metal es plateado no sé si la bolita gris le pegue pero vamos a ver cómo queda y en 4 pesos está bien bonito porque todas las demás tienen la el adorno dorado también miren mi mamá lo que compré qué bonito bueno chicas ya salimos del del binlo si creo que se pronuncia así compré una cosita hubiera querido comprar unas maticas de esa chica pero como aún no tengo tantas mesas y ya no me queda espacio pues a mí me gusta la decoración pero no me gusta la casa cargada y entonces no tengo espacio para donde poner las maticas esas tan bonitas entonces ahora llegamos al dollar tree le voy a filmar lo que pueda un poquito aquí porque en estos dollar tree que hay en el estado donde yo vivo hay bien poquitas cosas chicas a veces no me metieron al parqueo pero yo iba a chocer $3 $3 Anthony ¡Suscríbete! ay mira eso que chulería yo compré el año pasado yo los tengo se enciende mamá ¡Mamá! mamá ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Y después que las desempaqué, las boté Porque yo soy adicta a botar, chicas A mí no me gusta tener acumulación de cosas Lo que yo veo que yo no uso, pues yo lo boto Aunque después me haga falta Pero bueno, yo no sé El caso es que no tenía almohadas No tenía sábanas Tengo solamente, tenía dos sábanas Estoy hablando a Anthony Y como las... Y como a veces uno tiene que darle chicas prioridad Otras cosas en la casa Y yo dije, bueno, con estas dos sábanas yo resuelvo Pues no había comprado sábanas Y no tenía sábanas, no tenía almohadas No tenía de nada Entonces yo he ido comprando las cosas poco a poco Porque para las chicas nuevas Cuando yo vine de Houston para acá Yo vine con los televisores, el equipo de música Y dos o tres cositas Y me pasé casi un año viviendo a casa en mi mamá Y ahora vamos a ponerle aquí Antes de cerrar el blog Porque no sé si ya tenga mucho contenido Y luego tengo que estar cortando lo que digo Porque me pongo a hablar Pero bueno, el blog es para eso chicas Para hablar aquí un poquito más que en los otros videos Espero que les guste Y me digan ahí abajo Nadie habla menos Miren chicas Esta fue la carterita Que me mandó la compañía Lo cual estoy muy agradecida chicas Porque esto es una cartera de casi 600 dólares Y yo Esta Que es una marca que a mí me gusta Que muchas chicas me han dicho Que también les gusta Que es Michael Kors Mi mamá me la regaló para Navidad Chicas Esta cartera costó alrededor también de 500 pesos Pero eso fue un regalo De mi mamá y de mi hermana Para Navidad Y yo se las mostré En unos regalos De este año no Porque este año A mí nadie me regaló Ni para Navidad Ni para mi cumpleaños Yo le dije a mi esposo No Como hemos invertido en la casa No quiero que me hagas regalo Porque No para qué Tener esa cosa Vamos a comprarle algo al niño Y ya Fíjense que yo Les compartí también Que ni arbolito pude comprar Ese arbolito me lo prestó mi hermana Así es la vida chicas Entonces Esta es la bolsita No sé qué Qué creen ustedes Cómo se verá Voy a A A pushar aquí Para mostrarles Miren chicas Qué bonita se ve Pensé que como era gris Pero se ve Bien bonito No sé Como el cuarto está oscuro Y también venía Con estos llaveritos Que no sé Si incluírselos A ver Es así Miren chicas Qué bonito No sé si incluírselos No sé si es mucho No sé qué crean ustedes Pero miren así Qué bonita se ve Pero esto lo voy a estar Poniendo en mis llaves Miren qué bonita se ve Yo tengo otra bolsa Chicas Miren el reguero Que tengo aquí Y tengo esta cartera Que fue mi primer cartera Que son las únicas Que tengo chicas Tengo Estas son mis carteras Estas tres Esa sí Me la regaló mi esposo Y es también Michael Kors Y fue mi primer cartera Que yo tuve así De dinerito Pero no tengo muchas Tengo esa Que era la que siempre he usado La única Y entonces a navidad Mi mamá me regaló esta Y ahora esta Y de verdad que para mí Es más que suficiente Y quería mostrársela Pero quería decirles Porque hoy subí el video Justamente Y esta cartera Tiene el mismo precio De estas dos Michael Kors Este material Es muy parecido A este chicas Y cuestan similar Lo mismo Están como en los 500 o 600 dólares Pero esta A mí me encanta Esta cartera Miren Porque yo la llevo usando Miren chicas Muchísimo 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 Tiempo Desde que mi esposo Me la regaló Yo no paro de usar Esa cartera Junto con el monedero Y realmente Yo la amo Es mi carterita Y de tanto usarla Pues como el material No es de buena calidad No sé Es la marca Prácticamente lo que compré Pero a mí me gusta mucho Eso yo lo compré En Target Se ve esta De mejor calidad Que esta Por eso les digo Cuando ustedes Vayan a invertir En una cartera En una cartera Y vayan a gastar Su dinerito Para que les dure Les recomiendo Que sea de este tipo De material O de este tipo Que miren Este es Michael Kors Igual Pero el material Es duro Y es más bueno Pero Sin dudarlo Esta tiene mejor calidad Que estas dos Y esta es una marca Que aquí Las personas Conocen más Que esta marca Por lo menos Que ellos sepan Bueno chicas Y voy a cerrar El vlog Aquí Ahora voy a ver Cuanto he grabado Para no aburrirlas mucho Quería conversar Un ratico Con ustedes Y mostrarles un poco Más de mi vida Quiero darle las gracias A todas A cada una De ustedes Por su apoyo Sin ustedes Como dice Sin ustedes No soy nada Y soy todo Por ustedes Yo Realmente Cuando empecé Y abrí El canal Y les digo esto Porque en estos días Le he estado compartiendo Cositas que me ha mandado La compañía Y no quiero cerrar El vlog Sin antes Darles las gracias Porque cuando hago Los videos Así para las compañías No me puedo poner En eso Pero ustedes Gracias al apoyo De ustedes Pues desde diciembre Les estuve comentando En un vlog Muchas compañías Han puesto Los ojos en mi He tenido la posibilidad De Obtener algunas cositas Youtube A mi no me paga mucho Yo Youtube para mi Es un hobby Pero un hobby Que me encanta Porque yo lo cojo Casi como un trabajo A mi me gusta Que los videos Queden bien Hacerselos a tiempo Tenerle contenido Siempre en el canal Porque me encanta Me encanta Lo que yo les comparto A ustedes Me gusta que mi canal Este en orden Me gusta subirle Los videos Lo mejor Que yo pueda Ojalá tuviera Una mejor cámara Una mejor luces Un mejor editor Para traerle Los videos Que todos se merecen Porque es verdad Que aquí En Youtube Hay muchas chicas Con mucho talento Con muy buenas cámaras Con muy buena edición Y con excelentes canales Así que yo le agradezco A cada una de ustedes Que pase por aquí Que deje su comentario Bonito Porque siempre Siempre Este canal Ha tenido la bendición De tener chicas Que llegan Se quedan Y son Muy bonitas Conmigo Y tienen muy buenas vibras Este canal Con los dedos de las manos Cuento yo las veces En los dos años Esto que llevo Acá en Youtube Que yo he recibido Comentarios fuertes O negativos Y sé que a medida Que el canal Vaya creciendo Si Dios mediante Pues pasarán Pienso yo Que esas personas Que hacen esos comentarios Son gente Que no se queda Sino gente Que Youtube Recomienda tu canal Y ahí mismo Te suelta el veneno Pero todas las chicas Que están aquí Que tú que me ves Son chicas tan bonitas Que yo estoy segura Que a veces Hago algo mal Y no me lo dicen Porque me quieren tanto Y no quieren herir Mis sentimientos Y yo se los agradezco Se los agradezco mucho Y todo el contenido Que le traigo Y todo lo bonito Que me está pasando Porque la forma mía De No diría de pago Porque tal vez Suena mucho Pero la satisfacción Más grande mía Es que el canal Vaya creciendo Que las chicas Lleguen Que me diga Que le gustan Mis videos Que le diga Que me digan Que comparta Más videos Porque quieren Verme todos los días Eso a mi me llena Muchísimo Yo las quiero No son mis suscriptoras Siempre les digo A cada una Que me escribe Que son mi cariño Que son mi cielo Que son mi corazón Que son Mis amigas Entonces Darles las gracias Ya para finalizar Porque He recibido Todas las cositas Esas Gracias a que Ha crecido el canal Y por ejemplo La compañía Irresistible Mi Que estuve haciendo Colaboración Con ellos Hot Miami Style Esta es la segunda Vez que me envía Ropa Y chicas Yo casi no compro Ropa Y yo no tengo Casi ropa Tengo bien poquita ropa Y de verdad Que eso me ha venido Genial Lo que yo trato A veces De cuando salgo Combinar una Una ropa Con la otra A veces parece Que tengo mucha ropa Pero es que Como en Cuba Yo así Así Mira Anthony Como en Cuba Yo así Así Pues acá También lo hago Porque prefiero Gastar mi dinero En cosas que necesito Para la casa Antes que comprar ropa Porque yo casi Nunca salgo Así que Me siento sumamente Esto es gracias A ustedes No sé Qué más decirles Entonces estoy contenta Porque hoy recibí Los lentes Que me mandó Diceiro Que es una compañía Que también me gusta Stilover Cuando ellos Me escribieron El correo Chicas Y me dijeron Tantas cosas bonitas De mi canal Y de mis videos Aparte del producto Que me mandaron Yo se lo escribí A mi amiga Y me puse muy contenta Porque no es Solamente que te envíen El producto Sino que te digan Hiciste un video Me gustó Una compañía Tan grande Como es Stilover Y de verdad Me siento muy bendecida Muchas gracias Espero que me sigan Apoyando Y mis logros Son sus logros Y por el camino Que vayamos Y hasta donde lleguemos Pues ahí seguimos Lo importante es Que me sigan Acompañando Y que no se aburran De mi Ya estoy hablando Mucho Y ya casi voy a llorar Que siempre Que hablo con ustedes Así Pues lloro Las quiero mucho Nos vemos en el próximo vlog Y les mando muchos besos A todas Mañana voy a hacerle un vlog Que van a ver Días después de este Porque mañana voy a comenzar A limpiar el cuarto Para cuando lleguen Los bombillitos Para cuando lleguen Los foquitos Ponelos Chica Ahora me voy a poner A responder sus comentarios Del video que subí hoy Y almorzar Que estas son Son casi Las 4 de la tarde Y su amiga No ha almorzado Desayuné Me puse a hacer tantas cosas Mi mamá vino Salí Y ahora me senté aquí A hablar con ustedes Que llevo No se cuantos minutos Hablando Y no he podido hacer nada Las quiero Que tengan un excelente Día Tarde Noche A la hora que me estés viendo Y que crees Hasta otro video será Bye Chau 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 Chau